Buenos días con todos los presentes. En el marco de las celebraciones por nuestro décimo cuarto aniversario, estamos en esta oportunidad desarrollando como parte de todas las actividades que comprende, tenemos la presentación del libro Tambo Inga, Patrimonio Cultural de la Nación. Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a la presentación de este importante libro que es posible gracias al auspicio y difusión que desarrolla la Municipalidad de Puente Piedra. Esta mañana nos acompañan en nuestra mesa de honor el señor alcalde del distrito de Puente Piedra, Reynán Espinosa, y asimismo nuestro secretario general, el magíster Carlos Campomanes Bravo. Para empezar, queremos también aludir que la municipalidad en esta difusión de este documento histórico que está presentando presentándose en la Universidad Tambo Inga, Patrimonio Cultural de la Nación, ha obsequiado a cada uno de los presentes este importante texto que invitamos a todos ustedes a leer. Entonces, aquí tenemos este texto con el cual ya cuentan ustedes y que nos invita también a conocer cuáles son esos orígenes históricos de este pujante distrito de Puente Piedra, que es parte constituyente también de la historia de Lima Norte. Muy bien, para empezar, vamos a invitar en primer lugar a nuestro secretario general, el magíster Carlos Campomanes Bravo, quien dirigirá las palabras de bienvenida a nuestros invitados encabezados por el señor alcalde del distrito de Puente Piedra, señor Reynán Espinosa. Adelante, magíster Carlos Campomanes. Buenas tardes con todos, señor alcalde. Buenas tardes, señores autores del texto, autoridad de la universidad. Para nosotros es muy importante estar ligado a nuestra población. Conocer de su historia, conocer cómo nos hemos formado, para qué nos sirve para trazar el futuro, qué cosa queremos ser. Nos contaba el alcalde de sus experiencias con salidas al exterior, cómo se transforma una población en 20, 30 años. Y esas experiencias, entonces, que vamos adquiriendo en otras partes, también quisiéramos que se traslade a nuestro país. Y por eso, nuestra universidad busca estar ligado a estas experiencias, ¿no? Contribuir a que nuestra población tenga mayor bienestar. Y por eso, es una gran alegría que en nuestra casa de estudios se presente esta obra. Bienvenido, señor alcalde, bienvenido, señores autores. Entonces, esta actividad va a ser de mucha importancia para nuestra universidad en este aniversario que estamos celebrando. Entonces, con esta actividad ya que nos liga a la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magister Carlos Campomán y Secretario General de Nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades. Y en efecto, ¿no? En efecto, tenemos también que resaltar que aquí hay un tema sui generis, ¿no? Hay un tema que es particular porque rara vez, o creo que casi nunca, ¿no? Las municipalidades han impulsado el desarrollo de investigaciones de esta naturaleza. Por eso es que, en ese sentido, nuestra universidad también reconoce la participación activa que ha tenido el alcalde Renan Espinosa para poder desarrollar esta importante obra que nos remite, pues, a los orígenes de lo que representa Lima Norte. Muchísimas gracias, señor alcalde. Para continuar, precisamente ahora voy a invitar al alcalde del distrito de Puente Piedra, señor Renan Espinosa Venegas, para que nos dé ese panorama general que requerimos en función a esta importante obra que esta tarde presenta la Universidad de San Juan de Buenos Aires. Yo, Renan Espinosa. Gracias. Muy buenos días con todos y todas. Me pareció que muchos se sorprendieron cuando me vieron la mesa de honor y dudaban si eres el alcalde de Puente Piedra o no. Hay muchos jóvenes a los que nos gusta la política y estando en política lo que buscamos es trascender con quienes nos permitieron dar este gran honor de servir a nuestro distrito. Y quisiera saber si es que hay algún vecino mío o vecina mía de aquí del distrito de Puente Piedra. ¿No lo hay? ¿Todos son de Lima Norte? Excelente. Porque lo que buscamos como distrito es que podamos fortalecer esta gran ciudad que corresponde a más de tres millones y medio de habitantes y que se fortalece a través de este crecimiento y desarrollo comercial. Pero también buscamos a través de la Municipalidad de Puente Piedra que se fortalezca aquella historia que ha quedado debajo nuestro. ¿Por qué digo debajo nuestro? Porque cuando iniciamos nosotros el trabajo ya como gestión en el 2019, encontramos un gran aliado dentro de los planes que teníamos pensado hacer como gestión, que era trabajar en base a la cultura y a la identidad de nuestro distrito. Y no solamente nuestro distrito, sino también que eso repercuta a esta gran ciudad que es parte de nuestra metrópoli como Lima, capital de nuestro país. Este gran aliado fue la empresa Cálida, que si bien es cierto ellos entregan el servicio de gas natural a los domicilios, en las intervenciones que realizan para tener la conectividad de las tuberías de gas en las distintas calles de nuestra capital, en Puente Piedra se encontró el Cuchimilco, que en el 2019, en la celebración de los Juegos Panamericanos se tomó como símbolo de los Juegos Panamericanos a lo que la caricatura se llamó Milco, si no me equivoco. Ese Cuchimilco nos hizo nuevamente motivarnos de lo que en nuestro plan de gobierno habíamos generado, que era tener un distrito que genere identidad a través de su historia. Y muchas veces la historia de los distritos en donde vivimos no las conocemos, porque en los colegios tampoco se nos enseñan. O hay muy poca investigación, o es que de repente el rol que le compete al gobierno local no se desempeña tal cual y no se investiga con profundidad quiénes existieron antes de nosotros, qué se hacía, qué actividades se tenía antes de que nosotros lleguemos a vivir allí. Y parte de esta motivación que nosotros tenemos como funcionarios, servidores públicos y especialmente como vecinos puentepedrinos, buscamos que este gran aliado que fue cálida, o que es cálida, nos permita seguir impulsando sobre todo en un espacio que observamos, que vemos y que físicamente nos acompaña en la convivencia de nuestra comunidad, especialmente en el sector tamboinga. Y como así se llama la huaca, la huaca tamboinga. Recuperando el espacio, evitando que sea una huaca en donde se consuma droga o se delinca y sea un espacio en donde se cobije aquel delincuente y que además de ser una zona oscura, guarde aquello majestuoso o que al menos a mí es lo que más me impacta. Esa majestuosidad y dentro de mi imaginación tratar de entender qué es lo que se hacía allí hace cientos años atrás. Y cálida nos abrió las puertas de poder encaminarnos juntos en lo que fue un sueño y se comenzó a cristalizar, en poder empezar a generar actividades con nuestros jóvenes. Como verán, soy bastante joven, tengo 28 años y desde mucho más joven, una de las actividades que más me ha gustado hacer es el voluntariado. Y parte de lo que también señalamos y compartimos en el libro son estas actividades de voluntariado que a través de jóvenes hombres y mujeres, nos permitimos impulsar las visitas guiadas en la huaca tamboinga. Una huaca tamboinga que tiene mucho que contar, una huaca tamboinga que tiene mucho que decir con respecto a la historia de nuestro distrito y la historia también de nuestro país. Aquella historia que a veces no las encontramos en las aulas y que solamente quienes estudian probablemente antropología, arqueología, o historia misma, podrían investigar y conocer. Y en este libro hemos involucrado a grandes personas que contribuyen y es un agradecimiento especial que les tenemos los vecinos del distrito a quienes han formado a quienes han formado parte de la autoría de este libro. Aguido Casaber de Ríos, a Jesús Bamonde, nuevamente muchas gracias por la contribución. También estimado Juan San Martín, muchas gracias y además por acompañarnos. Tania Gómez, una muy pronto arquitecta vecina del distrito que parte de su niñez ha sido convivir con una huaca. Y en donde muchos la mal utilizaban, ella tenía esa misma perspectiva que comparte conmigo. La majestuosidad de un espacio histórico y que además debe generar una identidad para el Puente Pedrino y también para la ciudad de Lima Norte. Esta identidad es la que mantienen muchas otras ciudades del mundo por las cuales se vienen desarrollando y son potencias mundiales. A nosotros los peruanos nos falta amar aún más a nuestro país. No solamente cuando juega la selección, no solamente cuando algún equipo de alguna selección, de algún deporte en particular, pasa a un mundial o alguna final, sino que amemos nuestra historia, que conozcamos nuestra historia y que podamos valorar aquello que se hizo antes de que nosotros existiéramos. Y que ese valor nos permita también proyectarnos a que podamos devolverle lo que nos ha dado nuestro país. Perú es un país lleno de historia, es un país rico en biodiversidad, en flora, fauna. Y si le ponemos de repente un zoom y no solamente nos enfocamos en Perú, sino en las regiones, y si le ponemos otro zoom más y nos enfocamos en los distritos, cada distrito tiene lo suyo. Carabahillo, Los Olivos mismo, que además de ser un distrito joven, tiene su historia. San Martín de Porres, Independencia, de Ancón, Santa Rosa, Comas, Puente Piedra. Es por ello que desde esta tribuna, como autoridad local, y teniendo la posibilidad de tomar decisiones frente a este tipo de actividades, como impulsar la cultura y la historia dentro de nuestro distrito Puente Piedra, tomamos la decisión de poder tener un libro, que sea el primer paso y que se abra puertas, además, acciones de investigación y que permitan a nuestros niños y jóvenes del distrito de Puente Piedra, como también vecinos adultos, el poder conocer un poco más de su distrito. Como lo decía al principio, muchas veces no conocemos la historia de donde venimos. Y a veces solamente conocemos lo malo que sale en la televisión, cuando hay muchas cosas buenas que no aparecen en un canal de noticias, pero que de repente solamente lo conocemos quienes vivimos allí. Lo que debe suceder de aquí en adelante es que a través de esta producción nos sintamos orgullosos de donde venimos. Yo me siento orgullosísimo y siento que es una gran bendición de Dios que haya podido nacer en Puente Piedra y que no solamente como Puente Pedrino, sino ahora como alcalde, pueda ser una herramienta que permita producir este hermoso libro. Y se lo transmito a ustedes, estimados alumnos y alumnas, porque en usted está también la posibilidad de, más allá de poder cumplir una función hermosa, como es la de su carrera, sino también hacer algo más. Es extraordinario que nos demanda nuestro país para que no caigan mal las manos. Porque además de necesitar a grandes profesionales, necesitamos mejores personas. Y aquellas mejores personas se forman en nuestros distritos, en vuestros hogares. Y lo que esperamos es que de esta bonita universidad, que además celebra sus catorce aniversario, puedan ser aquellas grandes personas que sigan transformando nuestro país. Desde la educación, especialmente desde la educación. Y precisamente ese material es un material educativo también. Y nuestra misión es poder compartirlo con todas las instituciones educativas. E incluso, somos bastante ambiciosos de manera positiva, porque queremos que se tenga un material educativo para niños. Cuando Cálida me regala un libro de El Chilcanito, de la historia de un niño, de una huaca o de un centro arqueológico en Chilca, yo se lo comparto con mi hija. Mi hija tiene cuatro años, va a cumplir cinco. Y aún no sabe leer, pero siempre le pide a mamá o a papá que le lea el libro. Y ella encantada. Y hace poco que fuimos a Huaca Poyana a poder tener esa experiencia del proceso que ha tenido Huaca Poyana para poder hacer lo propio en la Huaca Tamboinga, me obsequiaron un libro de Tica. Mi hija ya lo tiene y está fascinada. Yo como padre de familia veo eso que produce en mi hija un material educativo para niños y como autoridad me nace la idea de poder hacerlo también para los niños de mi distrito. No solamente material que permita generar mayor investigación y conocimiento y tener mayor información de lo que es la gran Huaca Tamboinga, sino también para incentivar poco a poco a que nuestros niños y niñas se acostumbren a que la historia contada de manera didáctica pueda ser interesante, pero sobre todo valorada. Y tener ese reconocimiento que en donde vivimos y debajo nuestro hay historia. Y que esa historia también es nuestra. Y para poder hacer más historias adelante, tenemos que valorar y amar de donde vengamos. Muchas gracias y una vez más felicidades a la Universidad de Ciencias y Humanidades por el aniversario que celebran y muchas gracias por la oportunidad que le permiten al Distrito de Puente Piedra de poder compartir con cada uno de ustedes nuestra presentación del libro Tamboinga, Patrimonio Cultural de la Nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde, Adán Espinosa, alcalde del Distrito de Puente Piedra. Han sido también palabras que incentivan a nuestra comunidad universitaria. Bien, ya tenemos aquí algunos estudiantes, pero también debemos recordar que esta presentación se viene desarrollando en Facebook y tenemos 60, 70 personas conectadas que están atentas también al desarrollo de la presente actividad con motivo de nuestro aniversario también. Bueno, ahora sí vamos a intercambiar los espacios, señor alcalde, señor secretario general, nos invitamos a pasar al frente para continuar desarrollando esta actividad con la participación de los siguientes invitados que vamos a llamar a la mesa. El señor Juan Alberto San Martín Vázquez, el señor Jesús Armando Bamonde Schreiber y el señor Cliver Najarro Guzmán. A ver, los invitamos a pasar, por favor. Muy bien. Ellos presentes ahora en nuestra universidad son parte del equipo que ha desarrollado desarrollado este importantísimo trabajo que hoy día ustedes tienen en sus manos gracias a la Municipalidad de Puente Piedra, Tamboinga, Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, menciono quienes han participado, ¿no? Aparte de quienes nos acompañan en la mesa. Bueno, voy a mencionarlos también a ellos. Está Guido Casaber de Ríos, Jesús Bamonde Schreiber, Juan San Martín Vázquez, Tania Gómez Calderón y Cliver Najarro Guzmán. Bueno, tres de ellos van a ser comentarios hoy día de este texto y paso a presentar al primero. Juan Alberto San Martín Vázquez. Él desarrolló el capítulo La Huaca, Tamboinga y el distrito de Puente Piedra a través de la historia. Él es licenciado en historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y egresado de la maestría en historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director de biblioteca del Instituto San Martiniano del Perú, director de cultura de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana y director de la revista de historia y cultura Tiempos. Es miembro de número del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú y ha recibido en el año dos mil dieciséis el diploma al mérito de la Academia Nacional de la Historia por su contribución al mejor conocimiento de la historia del Perú. Dejo con ustedes al señor Juan Alberto San Martín Vázquez. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a esta presentación del libro Tamboinga Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, yo en efecto he escrito el segundo capítulo de este libro titulado Tamboinga y el distrito de Puente Piedra a través de la historia. Entonces, este texto trata de abordar la evolución urbana de lo que hoy día es el distrito de Puente Piedra y cómo la huaca tamboinga a través de los siglos ha sufrido algunas transformaciones producto pues de los cambios sociales y económicos que han habido en el lugar, ¿no? Entonces, habría que decir, ¿no? Para hablar en términos históricos que la huaca tamboinga fue edificada durante el gobierno del inca Tupac Inca Yupanqui cuando en el año 1470 el inca llegó aquí al valle del río Chillón y conquistó esta zona para el imperio incaí, para el Tahuantinsuyo. Y el hecho que hicieran la huaca en una especie de colina elevada era para que sirviera de lugar no solamente como un tambo, como un lugar donde se almacenara productos alimenticios, sino también para vigilar a las poblaciones y etnías que habían sido subjuzgadas por las tropas incaicas, ¿no? Y principalmente el señorío Koyi, ¿no? Que fue el que, digamos, era rival de los ingas y fue dominada por el imperio. Entonces, la huaca tamboinga fue construida pues en estos años durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui. Era una huaca, bueno, un tambo, ¿no es cierto? Un centro administrativo en la cual se guardaban alimentos, también allí había lugares para el reposo de los funcionarios incaicos que estaban de paso por este lugar, ¿no? Y además esta tamba, este tambo, perdón, estaba conectado al camino real, el famoso Kapaq Ñan, ¿no? Que iba atravesando todo el imperio por la zona costera, ¿no? Así que era un lugar importante, ¿no? Y junto con con tamboinga había otras huacas, otros tambos en los valles de Lima, ¿no? Por ejemplo, Oquendo, Puruchuco, en fin, ¿no? Todos ellos interconectados por caminos para que los chasquis pudieran llevar, digamos, la correspondencia en los quipus, ¿no? Y una serie de objetos, cerámicos, ¿no? Cerámicos, en fin, textiles, ¿no? Entonces, este es un poco el origen de la huaca tamboinga, ¿no? Bueno, creo que en términos arqueológicos, aquí el compañero Guido Casabere podrá aumentar en detalles, ¿no? Cómo fue hecha, ¿no? La estructura, ¿no? Y dar mayores detalles de la construcción y de los usos que tuvo la huaca en su momento, ¿no? Pero como dije yo al comienzo, yo voy a borrar la parte histórica, ¿no? Cuando los conquistadores españoles vinieron aquí en el siglo XVI al Perú y lo conquistaron, evidentemente usando la fuerza, la violencia, la huaca tamboinga quedó dentro de una encomienda de un hacendado español, ¿no? Y luego, cuando empezó el dominio de los virreyes, la huaca tamboinga quedó dentro de la jurisdicción del monasterio de la Concepción, ¿no? De una orden religiosa, ¿no? Entonces, era natural que los hacendados y también las órdenes religiosas que tenían haciendas en los valles de Lima, utilizaran una serie de empleados y esclavos para trabajar la tierra, ¿no? Así que no es raro encontrar que tanto en una hacienda tamboinga que estaba dentro del territorio de esa orden religiosa, ¿no? Tuviera, pues, personal, ¿no? Tanto español, ¿no? Empleados domésticos, ¿no? Religiosos, y también esclavos, ¿no? Se cultivaba allí, se cultivaba allí en esta hacienda, en estas tierras, productos como la alfalfa, frutales, frutalizas, ¿no? Y de ellos se abastecía la ciudad de Lima para la alimentación, ¿no? La huaca tamboinga, entonces, quedó dentro de la hacienda de una orden religiosa, ¿no? La llamada orden religiosa de la Concepción. Cuando viene el periodo de la independencia, tamboinga es, de alguna manera, ocupada por otros personajes. ¿No? Y entonces, como se menciona bien en el libro, cuando ocurre la independencia y el periodo turbulento del caudismo militar en cada guerras entre militares por el poder, la huaca tamboinga queda dentro de la jurisdicción de un hacendado limeño, ¿no? Junto con otras haciendas tamboinga, también habían haciendas como Copacabana, como Platanarre de Cerro y otros más, y en los años 1860, estando tamboinga dentro de una hacienda, o sea, me refiero a la huaca estando dentro de una hacienda, vienen las primeras haciendas, ¿no? En los años 1860, ya cuando había pasado los gobiernos de Ramón Castilla, al general Mariano Ignacio Prado, que gobernó el Perú en 1865 y 1866, se le ocurrió empezar a construir un ferrocarril que uniera a Tancón con Lima, y ese ferrocarril iba a pasar justamente por el territorio de lo que hoy día es Puente de Piedra, ¿no? Y cerca de tamboinga, ¿no? Y entonces, en el año 1867, pues se da la resolución suprema que autoriza la construcción del ferrocarril. Habría que ver que el nombre de Puente de Piedra obedece a que en esta zona de humedales y de pantanos había un puente de piedra pequeño que facilitaba a los jornaleros, a los obreros que iban a construir este ferrocarril, y también a los viajeros, a atravesar justamente esta zona pantanosa, hacia el lado donde se hacía esta obra, el ferrocarril, ¿no? Y entonces, se construye el ferrocarril Limancón, y este puente de piedra servía como un lugar de paso para los pobladores y para los viajeros, ¿no? Esta zona de tamboinga, como las demás haciendas de la zona, pertenecían a la antigua jurisdicción colonial de Carabahillo. Recién sería en la época del onceño de Leguía que se crea el distrito de Puente de Piedra. Estamos hablando del año 1927, ¿no? Intervienen muchos personajes en esta época, ¿no? Juan Lecaros, ¿no? Y otros más, Pedro Garay, Loncio Padilla, ¿no? Eh... Esta época es muy importante porque había muchas haciendas, como dije hace un momento en esta época, ¿no? Eh... Chacracerro, Chukitanta, Procarapongo, eh... Todas ellas con con dueños muy ricos, con hacinados, ¿no? Todavía en esa época no había urbanización, todo era haciendas y chacras, ¿no? Y... Pero a pesar de eso, habían dirigentes vecinales que querían hacer realidad la creación del distrito de Puente de Piedra, ¿no? Y desorganizaron, presentaron su proyecto al Congreso de esa época, ¿no? El año 1926 y el 14 de febrero del año 27, esto se logró eh... la promulgación de la ley que crea el distrito de Puente de Piedra, eh... dado por el presidente de la República, Agosto V. Leía, ¿no? Creo que es importante mencionar esto porque a partir de ahí, ya con un... una base legal, el... el distrito de Puente de Piedra empezó a crecer, ¿no? Y el nombre del distrito obedece justamente a lo que había dicho hace un momento, ¿no? A ese famoso Puente de Piedra que pasaba por entre los humedales y permitía el paso de los pobladores y viajeros del lugar de la zona baja del río Chillon, del valle bajo del río Chillon hacia la zona alta, ¿no? Eh... Así que yo creo que es importante tener en cuenta estos detalles, ¿no? Los hacendados siguieron cultivando sus productos, ¿no? Destacan, por ejemplo, las haciendas del señor Tomás Marzano que cultivaba caña de azúcar y algodón, la de Rolling Tornet que también cultivaba eh... algodón. Luego de los años veintinueve, de mil doscientos veintinueve que hubo un... una crisis económica muy fuerte, la mayoría de hacendados dejaron la caña de azúcar porque era muy costosa y se dedicaron a cultivar algodón y... y hortalizas, ¿no? Y con el paso del tiempo empezaron también a instalarse eh... en esta zona en el distrito de Puente Piedra eh... pequeños comercios, ¿no? Muchos de ellos sus dueños de estos pequeños comercios y negocios eran japoneses, ¿no? ¿no? Y habría pues que ver la documentación que seguramente obra en la municipalidad para ver con más detalle esto, ¿no? ¿no? Se vendían pues esto eh... carne, eh... habían esto en lugares de encomienda, puestos de abarrotes, en la avenida Comercio, ¿no? Eh... mucha gente procedente de Cañete venía al distrito Puente Piedra a trabajar, ¿no? desplazándose varios kilómetros de distancia, ¿no? Eh... Habían también muchos ciudadanos eh... chinos, ¿no? Como Ricardo Chin, que poseía una conocida tienda de abarrotes en la avenida Buenos Aires por el año mil novecientos treinta y ocho, ¿no? Así que es importante que el distrito Puente Piedra eh... era un lugar de progreso, había mucho trabajo, ¿no? Finalmente, luego de pasar la época de Odría y de Prado, viene la época del eh... gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Como se sabe, el general Velasco es propia a los hacendados de sus tierras y pasan a manos de los campesinos, ¿no? Y las grandes haciendas se convierten en parcelas. Cada labrador, cada campesino se vuelve propietario de su tierra y empieza a aparecer el minifundio, ¿no? Y entonces la huaca tambuinga queda también dentro de una especie de parcela a partir de esa época, ¿no? Y poco después, en los años 80 y 90, empieza a urbanizarse crecientemente el distrito, ¿no? Habían muchas barreadas, muchos hacendamientos humanos, pero también hay urbanizaciones populares donde los vecinos, digamos, ordenadamente edifican sus casas y empieza a crecer el distrito, ¿no? y justamente alrededor de la huaca tambuinga aparecen urbanizaciones como los viñedos, ¿no? Urbanizaciones que son muy pujantes, ¿no? con gente de clase media viviendo ahí, ¿no? Y es importante ver, pues, cómo aparecen las asociaciones vecinales, ¿no? Santa Bárbara, la asociación de vivienda Vistilla San Remo, la asociación residencial Los Villeros en Ponte Piedra, Segunda Etapa, todas ellas alrededor de la huaca tambuinga, ¿no? Que ya hace algunos años, felizmente, ¿no? Y gracias a la gestión del alcalde Renan Espinosa está siendo cuidada por la municipalidad y hay servicios de guía de turismo y los mismos pobladores que viven cerca de la huaca cuidan de este monumento incaico, ¿no? Para preservarlo y para que sea objeto de la visita de los turistas, ¿no? Así que yo creo que es importante tener en cuenta un poco la historia del distrito que va de la mano con la evolución que a través del tiempo ha tenido la huaca tambuinga y que nos muestra que el pasado peruano está presente en esta huaca tambuinga que tiene el rango de patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias señor Juan Alberto San Martín Vázquez. A continuación presento a Jesús Armando Bahamón de Cheriever. Él ha desarrollado el capítulo La aplicación de tecnologías 3D en el sitio arqueológico de Huaca, Tamboinga, Puente Piedra, Fotogrametría y recreación virtual. Es licenciado en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un diplomado de gestión cultural en el Museo de Arte de Lima y con diversos cursos y especializaciones en virtualización del patrimonio, registro y documentación 3D en las universidades de Burgos y Alicante. Viene desempeñándose como arqueólogo en la empresa Cálida desde febrero del 2015 donde viene implementando el uso de nuevas tecnologías de registros 3D en la documentación, hallazgos arqueológicos fortuitos en los planes de monitoreo arqueológico en las ciudades de Lima y Callao así como el desarrollo de un inventario digital de las diversas colecciones arqueológicas. Dejo en la luz la palabra al señor Jesús Armando Bahamón de Schreiber. ¿Qué tal? Muy buenas muy buenas muy buenos días todavía o buenas tardes ya con todos y todas para mí es un gusto poder estar en esta mesa celebrando también el aniversario de la universidad y para presentar justamente este libro Tamboinga Patrimonio Cultural de la Nación que ha hecho también la Municipalidad de Puente Piedra de haber publicado. Efectivamente como se indicó al inicio es una publicación muy interesante pero sobre todo marca un derrotero en publicaciones realizadas por gobiernos locales que efectivamente tampoco se ven en algunos casos vinculados con su patrimonio cultural y sobre todo con su patrimonio arqueológico. Así que para mí es un gusto poder haber participado también con un artículo en este libro que esperemos que tampoco sea el último. la aplicación de tecnologías 3D el sitio arqueológico de Tamboinga es un espacio arqueológico de aproximadamente tres hectáreas de los cuales sobreviven sectorizados en tres partes la parte más importante el sector uno el cual está compuesto por la arquitectura monumental en Tapia que es una arquitectura muy típica de la costa peruana y sobre todo de la costa de Lima asociado al complejo al desarrollo de la sociedad de Sichmas pero en el caso especial de Tamboinga a partir de las investigaciones arqueológicas que se realizaron en el año 2017 por la licenciada Luisa Díaz se identificó en que efectivamente el sitio arqueológico fue utilizado mayoritariamente durante el periodo Inca es decir que si bien el sitio arqueológico fue construido bajo técnicas arquitectónicas y posiblemente con las manos de población Ichma local este sitio arqueológico fue construido y erigido justamente ya cuando la parte del valle del Chillón había sido anexado al imperio del Tahuano es un dato muy interesante ya que al menos para el lado de Lima Norte no se reconocen muchos sitios arqueológicos con tanta claridad asociados al imperio Inca un sitio arqueológico muy similar podría ser justamente el sitio arqueológico de Palacio de Oquendo que se encuentra en el Callao o el sitio arqueológico de Respiro pero que se encuentra en Ventanilla por lo tanto Tamboinga se vuelve un espacio arqueológico muy representativo sobre todo para vincular a la ocupación en el valle y centrándonos ya en en el tema que me compete sobre el artículo y la aplicación de tecnologías 3D en el desarrollo de mi trabajo de manera particular me ha tocado pues ver el uso y la aplicación de diferentes herramientas que no necesariamente nacieron vinculadas al apoyo y al desarrollo de la arqueología en muchos casos este tipo de herramientas han sido traídas de otras disciplinas como la ingeniería como las también como por ejemplo el estudio de restauración y conservación y sobre todo en el campo por ejemplo de los videojuegos sin embargo el uso de estas herramientas digitales en la arqueología nos permite justamente poder actuar de manera sistematizada sin tener que intervenir directamente sobre el monumento en el caso de que compete este artículo ha sido a partir del desarrollo de la digitalización 3D de un pequeño de una pequeña porción del sector 1 el cual está caracterizado por contar aún con hornacinas es decir con arquitectura que evidentemente está ligada a la ocupación inca estas hornacinas trapezoidales que se encuentran en Tamboinga aún presentan un poco de la del pigmento color ocre y color amarillo los cuales seguramente cubrían y enlucían los muros que ahora se ven simplemente de la tapia digamos cruda del sitio arqueológico es por ese motivo que escogí este segmento dado sus características bastante resaltantes luego de digitalizar en 3D esta este este pequeño esta pequeña área procedimos a desarrollar mediante el uso de un programa de digitalización 3D en este caso que se llama Blender que es de código que es de código libre empezamos a desarrollar o a practicar una suerte de restauración virtual de tal manera de que podamos intervenir sobre el monumento arqueológico sin tener que intervenirlo físicamente de tal manera de que podíamos desarrollar o plantear hipótesis de trabajo hipótesis de intervención ambientes que se podían desarrollar en un futuro proyecto de puesta en valor de tal manera de que sirvan como ejemplo a futuros proyectos o incentivos de intervención en monumentos arqueológicos este uso de estas tecnologías en el caso del artículo está centrado justamente en poder ver cómo es que el monumento arqueológico puede ser presentado al público la intervención en algunos sectores los cuales pueden permitir vislumbrar cómo es que el monumento arqueológico podría tener una nueva cara en un futuro en el cual se pueda intervenir mediante conservación y restauración pero es un solo ejemplo de muchos ejemplos que se pueden realizar sobre muchísimos otros monumentos arqueológicos y sobre todo y si queremos centrarnos en Tamboinga sobre diferentes áreas y sectores sobre todo desde la documentación el sitio arqueológico de Tamboinga aún no no tiene no ha recibido un proyecto de de conservación ni de estabilización sobre sobre sus su arquitectura monumental que destaca sobre todo por sus grandes y elevados muros de tapia lo cual sin una documentación previa posiblemente sea digamos tal vez podría ayudar en un futuro a que proyectos puedan volver a restaurar segmentos de que tal vez puedan ser puedan perderse en el futuro si el sitio arqueológico pues no llega a recibir una una un tratamiento adecuado su sobrevivencia por más de 500 años no se puede asegurar este sitio arqueológico fue construido como como bien indican posiblemente entre los años 1470 y 1500 y seguramente por su vulnerabilidad tal vez este monumento no no logre resistir unos 500 años más por lo tanto el desarrollar diferentes o utilizar diferentes herramientas de documentación son esenciales para poder preservar el monumento o al menos preservar la memoria de su existencia entonces de alguna manera este artículo lo que plantea es justamente eso ¿no? ver qué posibilidades hay de utilizar las herramientas tecnológicas que actualmente se encuentran disponibles que no necesariamente son costosas en muchos casos son gratuitas y que se pueden desarrollar y cómo nosotros podemos utilizar esos insumos para poder seguir documentando monumentos arqueológicos sitios arqueológicos proyectos de puestas en valor a la espera justamente de que puedan haber inversiones las cuales permitan que estos sitios y en especial el sitio arqueológico de Tamboinga pueda tener las condiciones necesarias para que para que sea formalmente puesto a la disposición del público en general si bien actualmente la municipalidad de Puente Piedra está haciendo trabajos titánicos con un programa de voluntariado cultural que aplaudo es necesario justamente el poder intervenir en el monumento arqueológico para que pueda recibir más y mejor a los visitantes que puedan llegar a Tamboinga que no necesariamente únicamente puedan ser visitantes locales también es un sitio arqueológico que tiene todas las características para poder recibir también un turismo interno y por qué no decirlo y proyectarnos a un turismo extranjero muy bien eso era todo lo que les quería comentar sobre el artículo espero que lo puedan seguir leyendo hay muchísima más información en internet hay una bibliografía muy simpática y buena la cual mayoritariamente está disponible en línea la cual puede servir para cualquier interesado que le guste un poquito sobre el tema de tecnología puedes seguir conociendo muchísimas gracias muchas gracias señor Jesús Armando Guamón de Echerever y para cerrar ya grupo de comentaristas presento a Cliver Najarro Guzmán él desarrolló un capítulo al que había hecho alusión el alcalde de Puente Piedra en su participación cuando se refería al voluntariado justamente el capítulo se denomina el voluntariado en Puente Piedra él es docente y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega egresado de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal cuenta con diplomados en Recursos Humanos Relaciones Públicas y Redacción Periodística además de especialización en Derecho y Calidad Educativa y en el uso de las TIC en el proceso educativo organizador de una serie de eventos corporativos jurídicos y educativos como seminarios capacitaciones congresos encuentros fórums concursos talleres de formación académica para diversos gobiernos regionales y locales dejo incluso la palabra al señor Cliver Najar Guzmán muy buenas tardes estimados la academia de la Universidad de Ciencias Humanidades para nosotros es un gusto poder estar aquí saludarlo por sus 14 años y sabemos siempre que la universidad siempre está dispuesta a promover este tipo de actividades culturales más aún cuando se trata de un espacio histórico como esta mohinga que es el patrimonio cultural de la nación es un espacio de resistencia cultural fue uno de los eslogans que le pusimos con la municipalidad hace un par de años la resistencia cultural y es cierto porque ha pasado muchos años y se ha mantenido imponente en nuestro distrito Puente Piedra y se ha convertido en el ya en nuestra identidad y eso se viene reflejado en la acción del voluntariado el alcalde Renan Espinosa Venegas con una actitud bastante visionaria tuvimos la suerte de acompañarlo en varios de sus viajes y en uno de ellos estuvimos en Israel y cuando llegamos a Israel vimos el trabajo del voluntariado que se hace en ese país el voluntariado no mide condición social ni grupo etario es decir se hace voluntariado desde niño hasta el adulto mayor todos hacen voluntariado en ese en ese país pequeño claro con una situación social económica bastante adversa porque es 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 el blanco de de varios ataques pero muy al margen de eso hay una costumbre en fomentar en su población el tema del voluntariado un voluntariado altruista un voluntariado con una característica de servicio social un voluntariado donde el que lo realiza tiene una satisfacción emocional espiritual de haber servido a los demás y esa acción que lo vimos reflejado en los jóvenes allá en Israel lo queríamos plasmar acá en nuestro distrito de Puente Piedra claro entendiendo las distancias los escenarios las coyunturas entendiendo también las condiciones sociales la geografía ¿no? y la situación se se vio cuando teníamos el aguacatambuinga e implementamos el museo gracias al apoyo de calidad de que necesitábamos jóvenes para la atención para el guiado y comenzamos a coordinar con el ministerio para poder implementar el voluntariado de manera formal en el distrito de Puente Piedra y es así que sacamos una ordenanza la 396 que formaliza ya el programa municipal de voluntariado como un órgano rector ¿no? a continuación nos registramos también en el ministerio para tener ya la certificación para que los los voluntarios que hagan acciones de ese tipo en el distrito de Puente Piedra puedan ser reconocidos de manera oficial y comenzamos a trabajar y hacer las convocatorias hasta la fecha ya estamos en nuestra cuarta convocatoria hemos tenido una promoción hasta el momento de 144 voluntarios y que en el libro en la parte final es un justo homenaje a ellos porque está en el nombre de los 144 que participaron y muchos de ellos en la presentación que hicimos en el distrito de Puente Piedra estaban bastante emocionados porque ven reflejado la acción cívica la acción de desprendimiento hacia los demás y son parte también de este libro son 144 jóvenes del distrito de Puente Piedra y no solo el distrito de Puente Piedra también habían personas de otros distritos de San Juan de Lurigancho de Miraflores de Lima Norte incluso personas que habían venido del extranjero a pasar sus vacaciones en el distrito de Puente Piedra y retornaron a otros países y como vieron que eso se estaba haciendo en el distrito participaron en las acciones de voluntariado de Puente Piedra entonces ver ese movimiento de jóvenes desde adolescentes desde los 14 años porque incluso tenemos escolares de 14 años y tenemos hasta adultos mayores participando en esta actividad pero lo bonito también es estimados jóvenes es que dirán la Huaca Tamboinga seguro es que llama a historiadores arqueólogos con el perdón de mi amigo Juan y Jesús no tenemos chicos acá de ingeniería ingeniería ambiental tenemos chicos electricistas chicos de sistemas ¿por qué? porque el voluntariado te permite desarrollar otras habilidades o sea no necesariamente te desarrollas en tu carrera en tu especialidad sino en otras aficiones que tú tienes en ese tiempo libre que te queda ¿cuántos de nosotros tenemos tiempo libre y que nos queda y queremos destinarlo a algo? pues se presenta una opción como es el tema del servicio del guiado de la Huaca Tamboinga y del museo para que estos jóvenes lo puedan destinar y cuando estos jóvenes han llegado al museo y a la Huaca hemos visto la satisfacción de parte de ellos en el sentido de decir yo estoy haciendo una carrera pero me siento contento porque también doy de mi tiempo y soy útil en esta especialidad y hay que tener en cuenta que hoy por hoy el mundo que vivimos es un mundo holístico significa eso que los conocimientos son transversales todos debemos saber un poco de todo entonces muchos jóvenes terminan sabiendo más de nuestra Huaca Tamboinga sabiendo más de los museos el grupo WhatsApp que tenemos con Jesús le piden mayores informaciones libros bibliografía entonces se nota que hay esa necesidad y ese deseo de querer de repente hacer mejor su servicio de voluntariado a pesar de que estos jóvenes reciben capacitación reciben una capacitación videos hacen las visitas guiadas presenciales etcétera pero sin embargo ya sienten esa vocación y hay jóvenes que incluso están en la primera temporada en la segunda temporada en la tercera temporada y aprovecho esta tribuna a los jóvenes de la Universidad de Ciencias y Humanidades y desean ser parte de nuestro voluntariado encantadísimos nosotros de manera mensual hacemos las convocatorias gustosos de poderlos recibir en esos espacios no interesa el perfil profesional también tenemos amas de casa también tenemos es decir en el voluntariado todos son bienvenidos no hay una situación un requisito el único requisito es dar tu tiempo al servicio de la comunidad y algo importante que también encontramos en Israel es formar comunidad o sea la esencia de lo que es comunidad la comunidad es la participación de todos la participación activa en estos procesos tanto en la huaca tanto en el tema del museo y ahora tenemos también por ejemplo una biblioteca municipal muy muy moderna con más de 6.000 libros aprovecho también la oportunidad para que ustedes la puedan visitar y también ahí tenemos un grupo de voluntarios en lectura entonces ya no solamente vamos al tema cultural vamos al tema de la lectura y también vamos al tema de la área de lo que es riesgos y desastres entonces nuestro voluntariado sigue creciendo y eso gracias a que se debe existe voluntad política y cuando existe voluntad política se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la juventud y lo más interesante que la acción del voluntariado también nuestro ha sido reconocido y bien visto por el ministerio y también por algunos sectores que se han acercado a recoger nuestra experiencia y nos da gusto que en otros espacios ya se esté replicando el tema del voluntariado el voluntariado tiene como fin servir a la comunidad no hay que confundirlo con prácticas pre-profesionales o o trabajos propios para la municipalidad o para cualquier entidad la acción del voluntariado tiene que estar reflejada en la comunidad es el principio básico del voluntariado y en este caso el voluntariado de Puente Piedra que tiene ciento cuarenta y cuatro egresados ya tres promociones y en la actualidad hemos atendido ya seis mil novecientos visitantes al museo y en esta cuarta temporada tenemos dos mil trescientos visitantes hay una cosa bien interesante es que los escolares en el distrito visitan el museo visitan estos espacios y son bienvenidos y recibidos por este grupo voluntario que le hacen el recorrido nosotros a través del del texto y este capítulo final queremos hacerle un justo reconocimiento a todos ellos y queremos promover que estas acciones de voluntariado se sigan manteniendo en todos los espacios en la academia en la empresa privada en las instituciones públicas en las instituciones públicas mixtas en esos espacios para que las acciones de voluntariado continúen hay otros países que en porcentajes hacen hasta un ochenta y cinco noventa y cinco por ciento de voluntariado Perú está en un treinta por ciento de acciones de voluntariado treinta por ciento podemos dar nuestro tiempo nuestro espacio en estas acciones que verdaderamente ganan que beneficia el voluntariado uno crece tu círculo de amigos crece tu experiencia profesional te permite interactuar con otros jóvenes de otras especialidades y eso es importante es decir crece tu universo o sea hay emocionalmente te sientes gratificado muchos cuando hacemos la graduación con presencia el alcalde sale muy contento muy satisfecho y lo recomienda en su grupo para que otros jóvenes vengan entonces esa es la gran experiencia que hemos tenido del voluntariado cultural y lo hemos plasmado en este capítulo final para recoger esa experiencia porque cuando le hablábamos tenemos la huaca podemos tener un museo pero eso tiene que tener el empuje del lado humano y ese ejército humano vienen a ser nuestros voluntarios culturales a los cuales nosotros estamos eternamente agradecidos muchas gracias muchísimas gracias estimado Cliver Najarro con esto hemos redondeado una idea sobre lo que corresponde al contenido de este valioso documento llamado Tambo Inga Patrimonio Cultural de la Nación estamos muy agradecidos entonces con este esfuerzo desarrollado por la municipalidad en presentar esta importante obra a continuación vamos a hacer una un reconocimiento también desde la universidad como espacio académico a quienes han hecho posible este importante texto así como también a quienes han contribuido de manera directa en su elaboración queremos invitar en primer lugar al señor alcalde del distrito de Puente Piedra señor Renan Espinosa y a nuestro secretario general a quien le vamos a plantear la entrega del diploma al alcalde señor secretario general el tenor del diploma dice al señor Renan Espinosa Venegas alcalde del distrito de Puente Piedra en mérito a su contribución a la cultura de la comunidad de Lima Norte al promover la documentación histórica de sus orígenes y por su dedicación a preservar la memoria y la cultura de los pobladores del distrito de Puente Piedra Lima 7 de julio del año 2022 firma César Augusto Ángeles Caballero rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades y Humanidades De mismo modo nos acompaña nuestro gerente general el economista Omar Velásquez al que invitaríamos para hacer entrega también de los diplomas a los coautores del libro En primer lugar invitamos al señor Juan Alberto San Martín Vázquez El señor Palmas para el coautor de Muchísimas gracias señor Juan Alberto San Martín Vázquez Continuamos con el señor Jesús Armando Bahamón de Cheriever nuestro gerente general también hace entrega de este diploma Palmas por favor para tan importante contribución a la historia de Lima Norte y en particular a la de Puente Piedra Finalmente el señor Cliver Najar Guzmán Muchísimas gracias Gracias señor Gerente Bien Antes de ir a la foto general en la cual nos van a acompañar tanto el señor alcalde de la municipalidad de Puente Piedra como también nuestras autoridades y los coautores del libro queremos agradecer a todos su participación en esta actividad enmarcada dentro del semana la semana de aniversario de la Universidad de Ciencias y Humanidades es 14 años de constante servicio a la comunidad de formar también profesionales que se desarrollan ampliamente en el campo de sus profesiones y en la sociedad nuestro aniversario se está desarrollando del 4 al 7 de julio y continuamos todavía con algunas actividades sumamente importantes esta tarde tenemos la presentación a las 5 de la tarde de nuestra revista Vuela Pluma tenemos nuestra revista Vuela Pluma nuestra revista cultural que vamos a presentar esta tarde y que estamos seguros también va a ser del agrado de todos ustedes muy bien hasta aquí hemos llegado agradecemos a todos a quienes están también en Zoom también les agradecemos por su participación y nos vemos a las 5 de la tarde buenas tardes ¡Gracias!